Bueno, ya es conocimiento de ustedes que el director actual que tenemos prácticamente no hace nada por el hospital, porque el hospital está en un caos tremendo y últimamente se están dando unos cambios que nadie se imaginaba. Por ejemplo, ustedes saben que el señor Hugo Rodríguez estaba director administrativo, el que era sindicalista, pero ahora prácticamente creo que lo han desembarcado y han nombrado a una nueva administradora que en su momento el que habla cuestionó y por consecuencia de ese me gané una querella porque dice que la había difamado los medios públicos por decir las cosas como son, la que está en personal ha pasado a ocupar este cargo que es la dirección administrativa, que tiene que ver mucho con los manejos de los recursos del hospital. ¿Y qué pasa con él? Simplemente pues lo han renunciado, me imagino que ya no está, y argumentando pues que hay cosas que él dice no puede avalar, que es dilapidar el dinero que viene para las cuestiones hospitalarias y dirigirlo a otro sentido. Por eso es que ha habido este cambio y también en la unidad de personal se ha cambiado con personas, no tengo nada, no tengo nada, cuestiones personales, pero lo que sí se quiere es la persona que asuma responsabilidades, tienen que tener las competencias y las habilidades necesarias para asumir estos cargos y no hacerlo pues por conveniencias de tipo amical o política. En ese sentido el cuerpo médico va a tomar sus medidas de lucha, al igual que los trabajadores del hospital porque ya llegó al colmo, al colmo pues de la, digamos de la improvisación que existe en nuestro hospital que simplemente está navegando en función a donde sopla el viento y tenemos que cambiar definitivamente y como nos acercamos en una, en un mes electoral, están preparando, ustedes ya saben, no lo voy a decir, ustedes lo saben por qué y ya ustedes se han visto por ahí muchas, este, en internet, ¿no? ¿A qué persona me refiero? Que estando en cargo pues es un activo, es activista de un partido X. Entonces en ese sentido nosotros, tanto el cuerpo médico y los trabajadores vamos a tomar acciones y probablemente la próxima semana hagamos plantones o paros para que eso revierta esta situación porque no podemos permitir pues que el hospital sea utilizado como un instrumento político para elegir a cualquier autoridad. En eso nosotros somos... ¿Se puede haber convocado concursos públicos, usted cree? Bueno, ya digamos que ya quedan solo exactamente dos meses que me parece que la que tiene que ser es la nueva gestión quien asuma esta responsabilidad cambie y doyme a un director que tenga competencia, habilidad y que tenga autonomía para ejercer la función pública y no solamente ser un pelele y hacer lo que le dice su jefe, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros... Bueno, es una de las tantas promesas que no ha cumplido y no cumplió porque como les voy a volver a cansar a decir siempre estos cargos son de confianza y la mayoría pues los que ingresan tienen esa visión de utilizarlo en su momento para su beneficio personal y en realidad en salud no ha hecho nada el señor Alvarado con respeto que se merece y una muestra más en nuestro hospital el caos y los directores que él ha avalado y que él ha nombrado entonces esa es su responsabilidad también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!